hola gente en youtube bienvenidos a esta cosa que yo llamaré gameplay jugando al rocket league al fifa con carritos y vamos a ver cómo me queda hasta el primer intento de gameplay no te hace la pobreza de todo este de todo esto como estoy usando mi teléfono de la cámara el teléfono de la cámara en mi teléfono para grabar esto así que esto va a ser lo más primitivo que hay en el mundo del tiempo y vamos a jugar rocket league porque es lo que mejor se hace fifa con carritos y vamos a ver qué tal me sale esto si alguien quiere dejarme hate hágalo es lo que me va a ser famoso cuando son vendidos de televisión por cierto soy xboxer así que halle xbox si me gusta las pilas esperamos las cucarachas ya vi todos los slides que va a haber aquí así que lo que me haga de experiencia esto es esto va a ser lo más lo que me va a tener todo el día y vamos si si uuuu hace un tiempo me 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 salió la historia de grabar un gameplay aquí jugando en vez de subir en lugar de subir también puro video random así que esto se va a poder chido ah ostias asi que me me falta un rato para encontrar mi modo de narración de estos gentes nunca me play ojojojo a ver si soy tan hombre en este juego que ayer me dieron mi mayor goleada ayer perdí 25 a 3 y fue muy humillante pero fue porque tenía lag si no hubiera dado un poco mas de pelea como aquí como aquí si uuuu uuuu en una parte de rocket lee también juego mucho el mama del forna así que pronto voy a sacar unos gameplays de eso y tal vez un día jugando con mis amigos las partidas que se ponen buenas en especial por los gritos rata que hago que si yo admito que soy un niño rata grito bastante en todos los juegos en especial este es como rocket lee y forna y en fifa también mmm fifa siempre es lo mismo hay se a la oscurita no es lo mismo y lo cobran todos los años chau 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 Siiii Si les gustó mi carro, fue el Sr. KBC, Popó y Morty El Sr. KBC, Popó fue probablemente asesinado por la mamá de Morty Entiendo que era uno de ellos, esos que robaban ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cambiaban? Aunque se metieron especiales de las personas, se hacían lo que ellos querían Así que es así Tengo mucho vino, para poder pasar que hayas matado a alguien inocente Ahora si empezamos por Siempre te recordaremos Y a Morty la tengo de antena ¡Vamos! ¡Quiero ganar esto! No quiero perder en mi primer... ¡Ahhh! ¡Luck! ¡Hay luck! ¡Hay luck! ¡Un minuto! Como se dirá en el FIFA del Pero Bermúdez El último minuto también tiene 60 segundos ¡Y vamos! ¡Vamos! 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 ¡Auto gol! ¡Cuatro gol! Ese es el partido del siglo ¡ controlled! 30 segundos ¡Contragolpe! ¡Contragolpenta! ¡Juggan a error! ¡AY! Flipo, tío Flipo Flipo La gano La última 4, 3, 2, 1 Vamos, tiempo entra Vuelga, como del barrio Vuelga, saquen todo lo mejor Y ya valió el error Así que esto ha sido todo Audiencia, gente, perros Nos vemos en una siguiente emisión De esta cosa Espero y si les gustó Voy a jugar aquí Fortnite Para que me hagan millonario Y pues nada Hasta la próxima Denle like, suscríbanse Y más cosas esas